La Ciudad de México será sede del primer Maratón de Música Contemporánea. Por primera vez en México, se llevará a cabo un maratón dedicado a la música contemporánea bajo el nombre de Maratón Onix de Música Contemporánea. Con la participación de más de 100 intérpretes, 50 compositores y 13 ensambles a lo largo de 9 horas sin interrupciones. Se trata de una actividad organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Ensamble Onix, con la finalidad de brindar espacio y promover las nuevas tendencias de la música actual. Es generar comunidad, celebrar entre nosotros un día dedicado a la música actual y ofrecer al público un panorama amplísimo de todas las manifestaciones de la música de concierto. Comentó el flautista Alejandro Square, promotor de la iniciativa lanzada por Onix Ensamble. En este evento sin precedentes podrás encontrar ejemplos de géneros musicales como música electrónica, minimalismo, experimental, atonalismo, conceptual, poliestilismo, electroacústica y posmodernismo, entre otros. El maratón se llevará a cabo este sábado 1 de junio a partir de las 11.30 am en dos espacios del Museo Exteresa Arte Actual, la Capilla de Santa Teresa y la Nave Central. La dirección es calle Licenciado Verdad número 8 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entrada libre.